Siete de la noche con veinte minutos, la estamos pasando muy bien acá con los candidatos a alcaldes por el cantón de Guasimo, repetimos, cantón número seis de la provincia de Limón, que tiene cinco distritos. A continuación, vamos con nuestro nuevo segmento. Desafío Monumental. En el desafío Monumental, los candidatos deberán responder por espacio de dos minutos una pregunta elaborada por el Departamento de Noticias Monumental sobre los problemas locales. El periodo de respuesta será de dos minutos, esto lo ampliamos, dada la ausencia de uno de los candidatos que no se pudo presentar, y al minuto con treinta segundos sonará una identificación para indicar que el tiempo está por acabar. Iniciamos. Johnny Aguilar Fernández. Don Johnny Aguilar Fernández, del Partido Movimiento Libertario. Don Johnny, según los últimos datos del Organismo de Investigación Judicial, la tasa de homicidios en Guasimo alcanza un 12.2%. Si tomamos en cuenta los criterios de la Organización Mundial de la Salud, esta localidad presenta estadísticas que son de epidemia. Epidemia, don Johnny, el tema de los homicidios allá en la zona de Guasimo. ¿Cómo plantea usted revertir esta situación de llegar a la alcaldía? Yo creo que ahí a partir del momento que nosotros tenemos que enfocarnos a una área importantísima que es la educación. Educar, pero a la par de eso, de la educación, llevamos dos conceptos claros. Uno es el área del deporte y la recreación. El deporte y recrearnos es parte donde la juventud tiene que tener los espacios pertinentes para poder ubicar su mente en otros aspectos como la delincuencia y el asunto de la drogadicción. ¿Por qué? Porque para efectos nuestros y a nivel nacional, efectivamente uno de los problemas más grandes que existe es el asunto de la droga, que como tal ocasiona un asunto de debilidad en el ser humano para buscar, extraer o buscar un mecanismo de liberación de aquellas acciones que no pueden tener. ¿Cómo cuál? Como otro concepto que es el trabajo, el empleo. Al no haber el empleo y al no ver cómo recrearnos, se ocasiona ese conflicto. Entonces estamos buscando la estrategia de crear los empleos, como te lo dije al principio, ¿verdad? Y a la par de eso, algo que nuestro cantón ha dejado de lado es que la juventud requiere de espacios recreativos de los cuales nuestro Comité Cantonal de Deportes, la verdad es que con los escasos recursos que tiene, hace maravillas a veces, diría yo. Sin embargo, se deja de lado y yo rescato una idea que nació en el año 1985, por allá, donde un funcionario del Ministerio de Educación Pública del lado de Turrialba llegó y planteó unas actividades deportivas donde se hacían las alianzas estratégicas con diferentes compañías de las cuales se hacían las actividades deportivas y recreativas del cantón. Entonces teníamos una semana como cultural, pero a partir de ahí se iba aprovechando esos espacios para ir seleccionando lugares apropiados. Ello nos permitirá entonces fortalecer un poco que la gente vaya delimitando eso. Por otro lado, pues deberíamos de poner... Vence su tiempo, don Johnny. Muchísimas gracias por su respuesta. Marisol Cristina Guzmán Agüero. Doña Marisol, representante del Partido Frente Amplio, Guásimo es uno de los cantones que tiene los indicadores más bajos en cuanto al tema de desarrollo humano, doña Marisol, en el tema del desarrollo humano cantonal. ¿En qué forma trabajará usted para maximizar el emprendimiento y también que se puedan atraer fuentes de empleo en su localidad? Adelante, corre el tiempo. Sí, bueno. Guásimo tiene gran deficiencia en lo que es desarrollo humano. De hecho, mucha gente desearía como emigrar de nuestro cantón, pero nosotros tenemos como propuesta desarrollar por medio del emprendedurismo el empleo. Necesitamos hacer que Guásimo sea más atractivo para nuestra población, pero también para atraer nuevas empresas a desarrollarse en nuestro cantón. Nosotros tenemos materia prima que tenemos que desarrollar también industrializar, ¿verdad? Entonces, nosotros pretendemos hacer estrategias con estas empresas para que a esa materia prima que están exportando, pues también se le brinde un plus, ¿verdad? Que se le haga, se industrialice y pueda generar más empleos. Entonces, nosotros necesitamos en nuestro cantón reforzar lo que es el emprendedurismo. Hablamos en un principio de que tenemos problemas y yo sé que es parte también de ese crecimiento que necesita Guásimo y es bajar los índices de delincuencia. Entonces, ¿necesitamos bajarlos cómo? Bueno, como ya lo ha mencionado Don Johnny y considero que es mi opinión, es desarrollando en nuestras comunidades más lo que es el deporte, lo que es la cultura. Necesitamos fortalecer las familias guasimeñas, necesitamos ofrecerles empleo, necesitamos ofrecerles dignidad, vivir con dignidad. Entonces, podemos fortalecer lo que es el desarrollo en nuestro cantón. Muchísimas gracias, Doña Marisol, por su respuesta. Zahed Calderón Hernández. Bueno, don Zahed, del Partido Unidad Social Cristiana, le damos a conocer, quizá usted no conocía este dato, pero si no, aquí se lo reforzamos. Uno de cada cuatro hogares allá en Guásimo tiene jefatura femenina. ¿En qué forma trabajará usted para garantizar la igualdad de género y oportunidades para este sector de la población? Por supuesto, nos referimos al sector del género femenino. Muchas gracias, Don Esteban. Efectivamente, este... Adelante, corre el tiempo. Muchas gracias, Don Esteban. Efectivamente, el sostén de Guásimo ha sido la parte femenina. Tenemos indicadores muy positivos. En este momento, la parte humana es la que necesitamos reforzar. O sea, técnicamente, con la parte de mujeres, tenemos dedicados programas especiales. Tenemos dedicación para devolverles a esas mujeres la identidad. ¿Por qué las mujeres actualmente están solas? Bueno, el origen de esto hay que buscarlo, hay que atacarlo, hay que defenderlas. Una de las razones por las cuales ellas permanecen en el olvido es debido a la falta de identidad que en este momento ni siquiera el gobierno local ha logrado rescatar. Creo que ese sería el punto importante de rescatarlas, de darles ese valor como mujer que se merecen. Crear desarrollo para ellas, la parte laboral. Técnicamente, las guasimeñas son muy valientes. Ellas no piden nada regalado, es algo interesante. Ellas lo que piden es un lugar, un trabajo digno para poder sustentar a sus familias y poder desarrollarlas. Entonces, tenemos programas y tenemos alianzas con instituciones que pueden perfectamente atender este sector de la población que ha sido muy olvidado, a pesar de que ellas en este momento tienen a cuestas a niños especiales, en unas carreteras donde ni siquiera tienen acceso para sillas de ruedas, tienen que transportarlos solo por taxi y ya las ambulancias ni siquiera quieren atender este grupo de mujeres o estas familias, porque las carreteras están en muy mal estado. Si queremos desarrollar a estas mujeres, tenemos que desarrollar integralmente el cantón. Cuando el cantón desarrolle, las mujeres también van a tener esa oportunidad de crecer. Las familias van a desarrollarse completamente. ¿Qué queremos hacer con esto? Bueno, básicamente es hacer alianzas con instituciones, con empresas privadas. A nivel internacional, este grupo de mujeres perfectamente se pueden incorporar en la parte de turismo y hay muchos programas importantísimos con la parte de poblacional. Vence su tiempo, pero muchísimas gracias a ustedes, don Zahid, también a doña Marisol y a don John Aguilar del Movimiento Libertario por sus respuestas. Jaime Pomares John. Bueno, reiteramos una vez más, don Jaime no pudo estar con nosotros debido a un desperfecto mecánico en su automóvil, pero vamos a leer también la pregunta que habíamos formulado para él. Iguásimo es uno de los cantones con indicadores sociales más bajos. Solo dos de cada diez habitantes han terminado la secundaria. Uno de cada tres jóvenes entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja. Y la mayoría de los hogares tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. Desde la alcaldía, ¿qué proyectos plantea para revertir estos indicadores? Era la pregunta que teníamos para don Jaime. Don Arnulfo Fernández Jiménez. Don Arnulfo Fernández, del Partido de Renovación Costalicense, ya había dicho que no iba a asistir. Y la pregunta que habíamos formulado para él es, ¿con qué medidas se enfrentaría el tema de la contaminación del agua en Guásimo, que es grave? Carmelo Chamorro Jóvenes. Y para don Carmelo Chamorro, que también nos había dicho que no podía asistir del Partido Republicano, la consulta era la siguiente. Cerca del 40% de la población de Guásimo es menor de 24 años. Desde la alcaldía, ¿qué aspectos plantea para fortalecer la educación de los jóvenes y así potenciar el desarrollo socioeconómico de su cantón, tomando en cuenta que uno de cada tres jóvenes entre 18 y 34 años ni estudia ni trabaja? Gerardo Fuentes González. Y por último, para don Gerardo Fuentes, del Partido de Liberación Nacional, que no va a asistir. En el índice de gestión municipal del 2014, la Municipalidad de Guásimo saca una nota de cero en aseo de vías y sitios públicos y una muy baja calificación en recolección y depósitos de residuos. ¿Qué ejecutará diferente con respecto a su actual gestión para corregir este indicador? Eran las preguntas que teníamos formuladas para ellos.